Ramiro, ¿cómo te va? Gracias por acompañarnos. Ya listo, Ramiro le va a llevar los comentarios hasta sus casas a las 5 y media de la mañana. ¿Cómo viviste lo que fue este Mundial? Partido bastante lindo y creo que dignas finalistas. La verdad, encantado, maravillado, sorprendido, gratamente con lo que se ha visto desde un inicio y hasta el presente de este torneo Mundial Femenino de la FIFA. Cosas dignas de destacar, aspectos que por ahí inclusive son odiosas las comparaciones siempre. Pero uno puede siempre ver en el fútbol masculino ciertas situaciones que en el femenino, por ejemplo, se evitan. Un ejemplo, las discusiones en las decisiones arbitrales. El fútbol femenino es mucho más dinámico. Las mujeres no reclaman a los árbitros lo que deciden. Tenga o no razón, la juez cobró, ni modo, me dedico a jugar. Así son las mujeres, dicen normalmente. En el fútbol puede ser tema de discusión, debate para otro programa. Está bien, está bien. Pero son aspectos que de verdad a mí particularmente me han sorprendido y me han hecho agradar, digamos, de cada una de las jornadas. Agradecido por la confianza de verdad de haber tenido la chance de estar en esta Copa del Mundo en la pantalla Tigo Sports. Y bueno, ya rápido ha pasado el mes porque estamos a puertas de la gran definición, la gran final entre dos superpotencias, diría Ernesto Mariana, porque España e Inglaterra están atravesando un presente extraordinario en cuanto a fútbol femenino se refiere. Una en selecciones, Inglaterra, que es la vigente campeona de Europa. Y otra a nivel, clubes, que es España con el Barcelona, que arrasa, campeón de Champions hoy por hoy, que tiene a las mejores jugadoras del mundo. Indudablemente que la invitación está atendida. Va a valer la pena. Ponga el despertador a las 5 de la mañana, prepárese un té, un mate, lo que usted prefiere, un café. Y acompáñenos en Tigo Sports porque va a ser una final inolvidable. Será en Sidney, la capital australiana. Y por supuesto, con toda la pasión, junto a Oscar Ramírez, aquí en nuestra pantalla, estaremos con España e Inglaterra, Inglaterra e España. Tigo Sports.